Desde Indeportes queremos invitar a que nos acompañen las actividades programadas en los diferentes municipios, una actividad muy hermosa que se llama la carrera 5K, carrera de hábitos y estilos de vida saludable, donde salimos a caminar, a divertirnos, a hacer una actividad física, caminando a nuestro ritmo, demostrando la importancia que es hacer actividad física, deporte en familia. Buscamos que durante este proceso de volver a la normalidad desde la pandemia, que nos ha afectado bastante, podamos encontrarnos nuevamente con la actividad física, con el deporte. Así que los esperamos en cada uno de los municipios del Departamento del Atlántico, los vamos a acompañar. Va a ser una actividad en la que va a haber diversión, pero sobre todo va a haber mucha alegría, mucha vida.